Nada más por cuadrar, son las 2 y 8 de la tarde, estamos en vivo directo para Ghost Reimpar en Español, atención, el juez atento, arranca a los competidores, la alargada un poquitico mala para Little Baltar, retrasó en la partida, viene Chief Exchanger por la parte central de la cancha a tomar la punta, ataca por fuera a Mehef, hace lo propio Bayon Smart y se acomodan allí en el segundo y tercer puesto, en el cuarto, tiene contratiempos el 10 de Taylor Fancy, se acomoda en el cuarto lugar, más atrás trata de meterse el 3 de Sun Win en la pelea, luego viene apareciendo el número 5, Osby. Junto al número 2, Electrifying, más atrás aparece el 8 de Starship Frontier, dejando a Fanbase un postcode quality, Top of the Page también en los últimos lugares, Chief Exchanger está en punta, trae cuerpo y medio sobre el número 2, Mehef, que está en el segundo, en el tercero aparece Taylor Fancy, al cuarto, el 11, Bayon Smart, luego viene apareciendo el número 3 de Sun Win, luego trata de meterse el Osby en la pelea junto al número 8, Starship Frontier, luego mejora por dentro Electrifying, junto al Seily Tell Baltar, que partió mal, luego viene quedándose Fanbase y un postcode quality, está en la última colocación, Chief Exchanger está adelante con Javier Castellano, trae dos cuerpos sobre el 10 de Taylor Fancy, que trata de buscarlo, en el tercero Mehef, en el cuarto trata de meterse el 3 de Sun Win en la pelea, luego viene apareciendo Bayon Smart junto al número 5, Osby, cuando vienen al giro de la última curva, Chief Exchanger está adelante, insiste, Taylor Fancy insiste, Mehef hace lo propio de Sun Win desde el fondo, Liter Bartal trata de mejorar, pero viene un poco lejos, Chief Exchanger en las manos de Javier Castellano, está en punta, insiste Mehef de Sun Win, y Liter Bartal se sigue acercando por fuera, Chief Exchanger está en punta de Sun Win, viene a buscarlo por la parte externa de Sun Win contra Chief Exchanger, que está duro en punta, Chief Exchanger, el pupilo de Elizabeth Doble, trata de ganar de punta a punta con el astro Javier Castellano, desde el fondo mejora Liter Bartal, pero tarde de punta a punta, sorprendiendo el nuevo Chief Exchanger, ganó Chief Exchanger segundo Liter Bartal, tercero Osby cuarto para Bayon Smart segundo Liter Bartal